y continuamos en hola verano hoy nos visita fue en santa martínez presidenta comarcal de manos unidas de aquí de yin para hablar de cómo van esos proyectos que tienen entre manos y también de iniciativas a corto plazo también hablaremos un poquito de esa memoria que se publicaba en el mes de junio muy buenas noches fue en santa y bienvenida buenas noches gracias a vosotros bueno fue en santa lo primero preguntarte cómo llevas el verano que luego luego estamos con la recta final bueno pues sí la verdad es que un poquito cansada ya de calor pero pero bueno a verano siempre da vitalidad y de energía y siempre bien recibido pero sí es cierto que yo soy más de manticar y de brasero que de calores y luego a luego retomar ayer también el cole pues si lo tenemos a la vuelta de la esquina si retomamos todos retomamos el cole retomamos también la actividad en manos unidas que nosotros seguimos el curso escolar no nos movemos por curso bueno nos movemos por cursos anuales para para las recaudaciones pero luego a la hora de actividades y todo eso pues nos movemos a través del curso escolar o sea que empezamos también en septiembre por las nuevas las nuevas actividades de manos unidas que tendremos que promover para lo que queda de año y para el siguiente exacto pues ahora hablaremos de ellas vamos a hablar un poquito primero en qué situación está manos unidas egin bueno pues ahora mismo estamos de relax como es que dice la última actividad que tuvimos fue en abril a finales bueno al sobre el 20 del 21 de abril que fue una actividad que tuvimos actividad deportiva que nos ofrecieron hacer desde el x3 sports center tengo que darle las gracias porque fue todo un éxito el evento del fin de semana la verdad que se volcaron muchísimo no sólo los organizadores del centro deportivo sino también pues toda la gente que que participó y la verdad que esa fue nuestra última actividad bueno también nos coincidió ese evento con el encuentro de la chico fradía de medina celi que hicieron aquí también entonces pues también tengo que dar las gracias a la chico fradía de jesús de medina celi porque porque nos dieron a manos unidas un donativo de mil euros y entonces pues pues la verdad es que se te agradece que se acordaran de nosotros fue un acto muy bonito vino la delegada de albacete y la verdad es que pues encantadísimas de que de que nos tengan en cuenta y de la generosidad de pues de todo el pueblo eso lo más importante no que siempre haya cositas no iniciativas y que aporten ese granito de arena para manos unidas y para todos nuestros colectivos que son muchos los que tenemos aquí pues sí porque hay gente verdad que es cierto que hay gente que cuando vas y le pides nunca te dicen que no pero hay otra gente que es que no espera que tú vayas a pedirles que te lo ofrecen y entonces pues se agradece tanto una cosa como la otra pero el gesto de que vengan a ofrecerte algo y que se acuerden de tu organización pues la verdad es que no nos da mucha alegría la verdad que sigue es un bonito gesto también la verdad que sí que aquí en el gine que decir lo que son y somos muy solidarios la verdad que sí es cierto además bueno también así ya que me sale la palabra solidario también de bueno el día internacional de la solidaridad que lo tenemos este sábado y que por eso también un poquito esta entrevista no para porque al final manos unidas humanos unidas hace una labor impecable siempre solidaria y bueno siempre en busca de ayudar a otras personas que más lo necesitan pues sí la verdad que bueno el día este día internacional de la solidaridad si no me equivoco surgió en el año 80 a raíz de un sindicato polaco que solidaridad se llamaba y de ahí salió el dirigente aquel les valesa y fueron los que ayudaron o fueron los primeros que dieron lugar al final a la caída del muro de berlín ya la reunificación y fin y a terminar con aquella con aquella atrocidad que que hubo y que y en fin y creo que fue una buena un buen momento para nombrar ese día como el día internacional de la solidaridad porque porque fue una cosa muy bonita entonces hoy en día lo extendemos a todo porque recordemos que todo el mundo puede ser solidario hay gente que se cree que la solidaridad es el dinero y ya está no a la solidaridad se puede practicar de muchas maneras y en todos los ámbitos en el trabajo en la familia cuando uno está de fiesta entonces no se trata simplemente de de recaudar fondos o de se trata de intentar hacer la vida mejor a los demás incluso yo diría que ser solidarios es simplemente la capacidad que uno tiene de empatía y de poder ponerse en el lugar del otro eso es súper importante esa empatía empatizar en muchos aspectos y bueno volviendo a manos unidas los objetivos objetivos claros de manos unidas bueno a nivel nacional por supuesto pero bueno de aquí de y ya que estamos aquí bueno pues aquí uno de los objetivos principales bueno de y ni de todo lo que la asociación en sí pues tiene su su vía de trabajo una es como somos una asociación no somos una asociación internacional como pueda ser cruz roja o cualquier otra asociación que está presente en otros países manos unidas es una asociación exclusivamente una necesidad exclusivamente española entonces lo que sí hacemos es que trabajamos con otras asociaciones en los lugares a los que a los que vamos a la ya en donde se nos solicita la ayuda entonces la labor que hacemos aquí en españa pues es principalmente la de recaudar la de recaudar fondos para poder ir a estos sitios donde no tienen a financiar proyectos que mejoren su su calidad de vida y pues la de no solamente la de recaudar sino la de sensibilizar también a la población pues en eso en este aspecto de la solidaridad en este aspecto de ponerse en el lugar de los que no tienen nada bueno además fue en santa también hemos hablado en alguna otra ocasión de esos proyectos no es lo que tenéis entre manos desde manos unidas porque bueno es hay que explicar un poquito no esos proyectos son proyectos nacionales pero se van asignando a los comarcales a las asambleas comarcales que están distribuidas por toda españa si ahora mismo en ella en cuáles son los que o los que estamos recaudando fondos para ayudarles bueno ahora mismo tengo que decir en cuanto a delegaciones provinciales hay 72 que no quiere decir que que haya una delegación en cada provincia porque obviamente hay menos de 72 provincias en españa pero quiere decir sí que aparte de lo que son capitales de provincias que tienen su delegación luego hay ciudades grandes o ciudades donde tienen mucho movimiento de mucha muchos socios o mucho voluntario y entonces ellos también son una delegación provincial podríamos decir entonces hay 72 en toda españa y aparte hay más de 600 comarcales las comarcales que son pues nosotros somos una de las comarcales en albacete está la delegación de albacete y luego están las comarcales de albacete que somos los pueblos que pertenecemos a la provincia de albacete y que tenemos o bien un grupo de voluntarios o alguien que trabaja en beneficio de manos unidas entonces nosotros ahora mismo las comarcales somos el jean en la roda villarrobledo caudete en almanza no sé si si hay creo que no me dejo nadie creo que somos esos pueblos y grandes también de nuestra provincia entonces pues nosotros tenemos nuestra reunión cuando cuando las delegadas de albacete se reúnen en madrid en el escorial que siempre lo hacen a finales de octubre y entonces ponen allí una apuesta en hacer una apuesta en común de las actividades que se han hecho en toda españa y unos talleres hacen también pues para promover actividades nuevas y para conocer los nuevos proyectos y la nueva campaña del año siguiente pues luego ellos vienen y nos cuentan a nosotras en enero o en febrero a finales de enero a principios de febrero porque la campaña contra el hambre siempre es el segundo domingo de febrero entonces más bien a finales de enero hacen unas jornadas en albacete donde nos reunimos con las personas de la roda de la de todos estos otros sitios y lo mismo y hacemos también una pequeña apuesta en común allí nos explican entonces todo lo que pasó en el escorial y nos cuentan nos enseñan el vídeo nuevo de campaña nos cuentan los cuatro o cinco proyectos que va a financiar albacete y entonces cuál es el que se han escogido para la comarcal para la de todos los pueblos de la de albacete pues se intenta financiar un proyecto en ese proyecto de cual se trata aunque hemos hablado en alguna otra ocasión pero por explicarlo de nuevo un poquito en qué está trabajando y dónde va destinado todo ese dinero sí bueno en este caso este año bueno recordamos que que todo lo que se recauda en ese durante todo el año suele ir destinado al mismo proyecto salvo que hubiese alguna catástrofe de causa natural o alguna guerra algún con alguna urgencia humanitaria que se necesitará otro y a lo mejor tuviera que aparcarse los proyectos que no son tan tan necesarios no tan urgentes entonces todo va destinado más o menos al mismo proyecto luego si sobra parte de porque a lo mejor se recauda más de lo que es necesario dentro de ese dinero se puede invertir en otro proyecto donde a lo mejor no se ha recaudado lo suficiente o se o se integra en el fondo para emergencias y en fin que aquí se aprovecha todo al máximo hasta el último céntimo y entonces pues este año teníamos empezamos en febrero era en áfrica en eritrea es un país que está en el este de áfrica y es uno de los catalogados por las organizaciones unidas como uno de los países más pobres del mundo luego estamos dentro del país pues hay unas zonas más desfavorecidas que otras nos vamos a una localidad que se llama varentu y allí lo que pretendemos bueno tienen pues una situación pues muy precaria allí se vive de la agricultura prácticamente la sequía las condiciones del cambio climático que están haciendo muchísimo están devastando no es que nos quejamos aquí del cambio climático pero es que los efectos más duros del cambio climático no se ven aquí aquí podemos tener más calor o más frío puede que llueva más que llueva menos pero los efectos más devastadores del cambio climático los están viviendo y los están sufriendo precisamente la gente que menos contamina que hay que mirar esas cosas también y entonces pues esta gente suscite con una agricultura muy precaria luego además tienen el problema que en este país es obligatorio servicio militar desde los 18 años hasta los 60 para los hombres y como siempre ha habido muchos conflictos en las fronteras y entre ellos mismos pues qué pasa porque es el que se va a dar el servicio militar lo mismo ya no vuelve o vuelve de vez en cuando entonces las que soportan allí todo en la vida diaria y el trabajo y todo son las mujeres entonces pues este este proyecto es para ayudar sobre todo a mujeres jóvenes 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 de entre 15 y 35 años sobre todo madres se va a formar es un proyecto de formación sanitaria pues para que ellas tengan unos conocimientos básicos de higiene mínima pues para poder para poder tener a sus hijos en condiciones y luego poder criar a los bebés en condiciones lo más saludables posibles entonces a mí este programa estos estos tipos de proyectos me gustan mucho porque son proyectos formativos parece que el dinero como que no como que no va a ningún lado si no haces un edificio si no compras algo material sin embargo esto ayuda ayuda muchísimo a mejorar la vida de toda esta gente porque estás formando a 600 mujeres y luego esas 600 mujeres o no me acuerdo ahora mismo si son 600 bueno una cantidad de mujeres similares y luego entonces esas mujeres se encargan de formar a otras o sea que los beneficiarios directos son a lo mejor 300 y pico he dicho 600 360 me parece que eran pero bueno pero luego a partir de esas 300 se va haciendo como un efecto como onda expansiva y van informando ellas y siendo ellas formadoras de otras tantas con lo cual al final indirectamente se van a beneficiar y se van a formar más de 2.100 personas que se dice pronto pero pero que mejorar la calidad de vida de más de 2.000 personas pues si ya uno se siente feliz de haber intentado mejorar la vida de una persona pues mejorar la vida de tanta gente pues es un orgullo y una satisfacción y desde luego pues esperemos que la gente siga viéndolo así y siga colaborando con nosotros para hacer proyectos como este donde sea necesario la verdad que sí que es esa formación como dices de la sanitaria agricultura es que todo va enlazado al fin y al cabo para llevar una mejor vida calidad en la calidad lo que hablábamos en un principio bueno este es el proyecto en el que estamos recaudando todo ese dinero todas las actividades que habéis hecho durante el año a corto plazo tenemos algunas otras ahora hablaremos de ella pero antes de pasarme a hablar de las siguientes actividades iniciativas que tendrá manos unidas pues anda también tenemos esa memoria no esa memoria que se publica a nivel nacional que se publicaba en el mes de junio si el 19 de junio se presentó a la prensa está bueno yo invito a todo lo que quiera yo realmente no he ido a ninguna de estas conferencias lo he visto todo vía internet entonces pues invito a cualquiera que se suscriba al canal de manos unidas en youtube y ahí puede tener todos los vídeos toda la información o incluso en la página web de manos unidas punto org está la memoria están las auditorías está todo ya que más claro imposible y la información que yo que yo tengo aparte de la que me mandan de albacete o la que tengo un cara a cara luego la información que todo el mundo puede mirar y que tiene está al alcance de todos o sea que la verdad es que este año el 19 de noviembre de junio perdón fue la fue la presentación de la memoria antes se editaba físicamente en un librito todavía también está se lo puede descargar quien quiera dentro de la página web pero ahora ya lo hacen como en un vídeo y lo presentan a la prensa para que todo el mundo pues pueda verlo y pueda preguntar y estar informado de todo yo puedo decir que del año pasado todo esto recordemos que desde 2023 porque hasta el 2024 hasta que no termine el año y se hagan las cuentas y se haga la auditoría y se haga todo pues no sé no se puede presentar nada entonces además se tiene que luego que evaluar los proyectos a ver si se han realizado si alguno y si ha surgido alguno o imprevisto de urgencia que también lo tienen que meter en la memoria entonces por eso hasta que no hasta que no termina el año y entra a la mitad del otro no se puede informar de todo esto tengo que decir por ejemplo que al final de este año en la memoria aparece que estamos formando en manos unidas estamos 6.498 personas voluntarias en toda españa 71.442 socios y colaboradores o sea que en total seríamos como unas 77 mil personas las que estamos ahí de una manera o de otra y luego aparte de esas 77 mil personas hay solamente 158 personas que están asalariadas o sea que son contratadas con lo cual podemos presumir de ser una de las organizaciones más austeras y realmente de voluntarios de las que existen en españa entonces eso es importante que la gente sepa que el dinero que en su mayoría va a financiar todos estos proyectos y que la parte que va a la contratación de personas o la sensibilización es una parte mínima entonces pues eso da la baja la gente confianza para que puedan donar pues eso en condiciones y sabiendo que el dinero va a ser bien empleado no va a ser malgastado por ninguna persona así que bueno pues eso eso por un lado luego proyectos que se han hecho bueno se ha hecho este año una una campaña de crowdfunding se hizo en navidad que se titulaba con el lema ser madre en baranasi estuvo circulando por internet el vídeo para que la gente se colaborase y la verdad que tuvo muy buena respuesta porque se presentaba este este proyecto de crowdfunding para para dar respuesta a la problemática que tenían muchas mujeres y muchos niños en baranasi que es en la india por cierto en baranasi precisamente nosotros tuvimos no sé si fue el año hace dos años o por ahí tuvimos otro proyecto el de comarcales que también fue en baranasi también hemos trabajado allí y la verdad es que gracias a eso pues después se consiguió una cantidad de 70 mil 19 euros que fue lo necesario para cubrir el importe del proyecto y para poder proporcionar accesos y cuidados sanitarios a 2600 mujeres y a sus hijos que estaban muy necesitados entonces esa es otra de las actividades que antes no se hacían y que este año pasado sin embargo pues se hizo y tuvo muy buena acogida y luego puedo decir que este 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 año 2023 se hicieron 550 nuevos proyectos en 51 países se recaudaron 40 millones y medio de euros y se apoyó directamente a más de un millón y medio de personas más luego eso que te estoy diciendo el efecto expansivo con lo cual pues se puede decir que que sea que se ha ayudado a mucha gente en de todo lado que se recauda el 90 por ciento de la recaudación provienen del sector privado o sea ni siquiera somos dependemos de nadie ni de ningún partido político ni de nadie que nos dirija en la sombra entonces eso también hay que decir lo que somos independientes el 90 por ciento vienen del sector privado y sólo un 9,2 por ciento de los ingresos provienen del sector público y bueno pues de ahí decir que el 89 por ciento de los gastos destinados son destinados a los fines de manos unidas 89,2 de esos el 83,7 por ciento se destinan directamente a los proyectos de desarrollo en los países desfavorecidos y el 5,5 por ciento es lo que podríamos decir que se destina aquí en españa a la sensibilización por ejemplo lo que es eso de la sensibilización pues ahora mismo hasta hace muy poco los profesores por ejemplo de los colegios de los institutos e incluso de la universidad también hay tenían un material la disposición a su disposición de sobre los objetivos de desarrollo sostenible tenían materiales con los que podían trabajar en las áreas de pues esto de ética de y de ciudadanía de solidaridad actividades que podían utilizar que eran gratuitas todo ese material a quien lo solicita se le envía entonces y se le envía de manera gratuita con lo cual pues todo lo que es la cartelería todos los gastos de hacer editar los vídeos de campaña de todo eso pues esos son los los gastos que hemos visto que es un mínimo es un 5,5 por ciento lo que lo que se destina a esto de hecho para ahorrar más todavía ahora en vez de editar físicamente como te he dicho los libros de las memorias que antes se lo mandaban a todos los todos los socios recibían en su casa en el buzón la revista trimestral pues ahora te la ofertan en internet te la ponen en internet en la página web para que tú mismo te la puedas descargar y puedas y se ahorra directamente pues en todo ese material exacto así que bueno podemos decir fue santa no si somos los datos cada año parece que se llega más sí sí la verdad es que teniendo en cuenta que además cada año la vida más cara y eso la verdad que nosotros aquí lo que es en la zona de y nos mantenemos nos mantenemos ni subimos ni bajamos pero nos mantenemos que no es poco hoy en día y luego pues eso pues se intenta aprovechar el año pasado salió y a lo mejor estamos planteándonos incluso hacerlo aquí en el se hizo la campaña de la campaña de los céntimos esa monedica de un céntimo y de dos céntimos que no sirve ni para el parking que decía bueno pues la gente podíamos hacer una campaña no sabemos si a través de los colegios o de las parroquias o de qué de decir pues igual que se hizo lo de la peseta que hicimos los de la peseta hoy se sacó pues yo no sé si fueron seis mil euros con con las pesetas que no había cambiado la gente en su momento pues con esto se pretende también a lo mejor pues intentar pues eso con la céntimo a céntimo antes de que los retiren todos suman y todo bueno pues santa hablando un poquito ya de aquí de nuestra ciudad de y bueno hay proyectos a corto plazo tenemos así es para san rafael también es una fecha marcada no para manos unidas y luego también tenemos luego el para la feria no sé si tenéis presentes también hay alguna cosita vamos que en octubre el rastrillo vamos bueno tenemos lo siguiente que tenemos es el es el sorteo que hacemos todos los años para el día de san rafael de un cuadro llevamos ya unos años que siempre tenemos un gladonante que no nos falla que es maría victoria dacal la conocemos como mariví y falcón pero en realidad es maría victoria dacal pero bueno ella muy gustosamente siempre nos nos dona un día de más hay que decir que no solamente nos realiza o nos da el cuadro sino que no lo han marcado todo ya en condiciones listas para que no tengamos que gastar ni un céntimo que esas cosas también son de agradecer y la verdad es que bueno la colaboración también de d de carambola la tienda que siempre nos deja exponer allí el cuadro y lo tenemos allí como donde te dejo déjamelo carambola tenemos allí a la pobre muchacha allí de correo de unas y otras pero bueno darles también las gracias porque siempre con una sonrisa todo lo que queremos siempre muy dispuestas y la verdad que muy bien entonces pues ese quien quiera ver el cuadro es como digo está ahí expuesto en carambola y las papeletas pues ya las deben estar vendiendo en todo el mundo porque se pusieron a la venta ya a finales de junio creo que fue que ya se repartieron y en fin pues animar seguimos con nuestro euro solidario porque es un euro nada más la verdad es que realmente hay mucha gente que te dice bueno yo te doy el euro pero no me sea papelera no 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 te de la papeleta no sea que toque y luego me digan que me ha tocado a mí y la verdad es que muy bien muy bien porque la gente te colabora y además lo bueno es que últimamente están saliendo porque tuvimos una época que no salía nadie a reclamar el premio claro y ya daba la sensación que decías hay por dios que venga alguien a pedirlo porque va a dar la sensación como que esto es mentira y que no y la verdad es que la verdad es que es muy bien la gente está muy contenta el cuadro es muy bonito y ya no sólo es aparte el cuadro es el detalle pues de tener a esta señora colaborando con nosotros siempre de la gente que siempre nos compra las papeletas y colabora la gente que vende que no solamente son voluntarios de manos unidas aquí ahora mismo por ejemplo pues prácticamente en el colegio a todos los colegios ya todos los institutos prácticamente se manda a un taco de papeletas y los maestros de religión llevan ahí también su labor y la verdad es que colabora muchísima gente y muy bien pues eso es lo siguiente que va a ser el día como todos los años el 24 de octubre con el sorteo de la 11 los cuatro últimos números pues será y la verdad es que después tenemos para la feria no tenemos nada porque en la feria pues quieras que no la mitad está mayor yo colaboro también con cáritas entonces estoy también mi día de turno de tómbola y en fin ya son muchas cosas y ya no ya no se puede y y entonces tampoco queremos porque claro ya el cáncer hace también su cuestión pues intentamos siempre las actividades que hacemos siempre intentamos que no coincidan con nadie por eso también hay veces que nos da mucha rabia cuando cuando nos coincide algo a nosotras cuando hay alguna otra asociación que decimos entonces enseguida empezamos pero es que no sabe esta gente que nosotros siempre tenemos el rastrillo en esta fecha y que nosotros siempre tenemos claro yo siempre decía lo que te he dicho antes la campaña de febrero siempre es el segundo domingo de febrero da igual que sea carnaval que sea semana blanca que sea lo que sea siempre es el segundo domingo de febrero y entonces pues ese fin de semana ya se sabe que cuando están los eventos de manos unidad es una cosa que no es a nivel nuestro que es a nivel de toda españa exacto que se marca entonces no lo podemos nosotros cambiar yo recuerdo que una vez pues como poníamos mesas en los supermercados y tal claro me dijeron en el consult que empezaron a hacer como el día 4 de febrero es el día del cáncer pues también empezaron a decir es que tenemos aquí lo del cáncer no lo podéis cambiar y lo decía que no lo podemos cambiar porque esto no es una cosa nuestra es una cosa de toda españa y llevamos 65 años haciéndolo así claro 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 pero pero en fin que no es una cosa que nosotros hagamos ni para fastidiarlos a ellos ni nada de eso y si no pues intenta eso como bien dice respetar tenemos un octubre como bien dice el sorteo que ya se están vendiendo esas papeletas a que animamos a la gente a que las compre y colabore con manos unidas y luego el famoso rastrillo y luego si eso es y eso es a finales de noviembre que lo mismo también tiene su fecha no te puedo decir ahora mismo porque no sé cuándo es el último fin de semana de noviembre bueno pero siempre es el último fin de semana antes del puente de la inmaculada unas veces coincide que fin de semana el último de noviembre otra vez coincide que es 1 o 2 de diciembre entonces siempre es o a finales de noviembre o a principios de diciembre y entonces pues bueno esperemos que esto pueda seguir continuando con la con la aportación de todo el mundo y como seguimos tuvimos ahí un un impas cuando cuando la pandemia luego ya le dimos otra forma porque ya después de la pandemia pues ya decidimos quitarlo del restaurante y lo del bar porque en fin veíamos que que a lo mejor no podía ser podríamos tener algún tipo de problema sanitario y dijimos bueno pues vamos a ver si decidimos del bar y a ver cómo salimos y la verdad es que la gente se ha volcado y seguimos sacando más o menos la misma la misma cantidad de donativos y la verdad es que muy bien agradecer también a todas las a todas las empresas y comercios que colaboran con nosotros también que me consta que hay muchas en el polígono que todos los vamos con el recibico toma dame como el año pasa me diste esto bueno pues hoy te voy a dar más este año no puedo te tengo que dar menos pero siempre aportan su granito de arena si no es de una manera de otra y la verdad que esperemos que este año se pueda seguir haciendo y tengamos también la misma aceptación seguramente que sí bueno fue en santa la verdad que hemos hecho un buen repaso por manos unidas todos los objetivos los proyectos de esa memoria cositas que tenemos a corto plazo y bueno estamos en contacto porque pronto como aquí que dice tenemos san rafael ese sorteo que a ver a quién le toca este año y eso animar a que compren esas papeletas luego el rastrillo por supuesto agradecer a tanto el voluntariado empresas a todos los que están involucrados en ese rastrillo y bueno ya de cara luego a luego del año que viene que esto parece ya muy lejano pues conocer los nuevos proyectos que seguramente que estamos que lo sabremos por supuesto de tu mano como siempre muchísimas gracias fue en santa por acompañarnos esta noche muchas gracias a vosotros por acordaros de nosotros siempre sabéis que sí pero nada muchísimas gracias y antes de que te despida del todo vamos a ver la previsión del tiempo para mañana buenas noches mañana las temperaturas bajan ligeramente con máximas de 34 grados en albacete en ellín y en tobarra 33 en onturi en albatana y 32 en fuente álamo en cuanto a las mínimas 19 grados en albacete y en ellín y 17 en fuente álamo mañana predominarán los cielos poco nubosos aunque a partir del mediodía se esperan nubes altas y de evolución diurna y mucha atención por la tarde cuando podrían darse lluvias y chubascos ocasionales mañana sobrarán vientos flojos variables predominando la componente sur por la tarde sin descartar rachas de mayor intensidad es una información de la agencia estatal de meteorología continúa ese ambiente nuboso en la comarca para estos días con las temperaturas máximas y mínimas pues estables van a estar ahí entre los 30 30 y pocos grados bueno parece que tenemos un poquito de calma en el tiempo y a ver si un poquito de lluvia que también nos hace falta sí sí a ver si no esperan a la cabalgata de la feria que cada vez que sale la virgen del rosario parece que viene la lluvia pero a ver si viene antes y eso es pues muchísimas gracias de nuevo fue en santa que vaya muy bien y nada estamos en contacto como siempre muchas gracias y todos los que están en casa por supuesto muchísimas gracias por vuestra atención y que paséis una feliz noche de verano hasta mañana